Hoy tú besa la Madre Mierra y besa el resurrofe Y los tatuOS los dos, piensas el resurrofe Besa la Madre Mierra, besa el resurrofe Genial, tu tatuaje, tu papá resu Besa la Madre Mierra y besa el resurrofe Un abrazo, un abrazo. El sueño del oso en el invierno, un plan misterioso que marca cada momento. Observá el pulso en tu muñeca. Es el ritmo preciso del tambor de la vida. Es el ritmo preciso del tambor de la vida. Es el ritmo preciso del tambor de la vida.